bueno gente hoy ha llegado el día ha llegado black asta vamos a tirarle unos buenos summons y veamos que podemos sacar de todo esto obviamente vamos por black asta ojalá no salga su carta nos ahorramos 200 tickets si nos sale la carta punto 6 por ciento así que está complicado y 1% lasta nos interesa también una copia del yuno rojo si que hay una de william estaría bien tupes de ría también son muy buenos y creo que sería todo así que vamos a intentarlo vale vamos primera sumon y pues parece que no pinta no pinta nada bueno esto nada primera sumon vacía vale no todo puede ser tan bueno vale así que vamos a intentarlo vale a ver puerta chica vestida uy no volvió a salir bueno llevamos dos y nada aún me interesa por lo menos sacar aparte de asegurado un un dupe más de hasta porque sólo tengo cuatro dupes genéricos y aquí ahí sale algo a ver vale vale libro no es que sigue libro libro no es toros 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 no toros no libro no es libro me emociona más que sale el libro me interesa una hasta como digo no es libro joder no lo tenía bueno pasábamos por el lado bueno pues es un nuevo personaje no pero no no es lo que yo andaba buscando al menos ya nos tocó un sr este cine pinta no se ha resistido un poco el hasta ojalá digo me toque uno más aparte del asegurado bueno cuatro aún estamos en espera vale puerta dorada chica de vestido y el hojazo damos no más no no bueno ¿no? libro 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 sí sí señores señoras así claro que sí nos hemos ahorrado con esto 200 tickets con esto nos hacemos agarrar los 200 tickets qué buena hermano qué buena qué buena bro qué buena bro parece que ya voy contento ya ya estoy contento la carta y esto vale y lo que hace 14 minutos así que solo me pido un hasta más aunque si nos hay otra cartita por aquí ¡Mujete! ¡Dos! ¡No! ¡Ella lo importante en la rutina! ¡A ver, ya no! ¡Toros, toros, 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 toros! ¡Ap! ¡Dio! 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 ¡Dio, tres! ¡Dio! ¡Dio! ¡Libre! ¡Dio! ¡Toros, toros! ¡Joder, que no son todas las nubes! ¡Poder ser este, no! ¡Pero que se luchan todas las nubes! ¡Ah, ah! ¡Dios! ¡Vamos! Lo que le das, lo mínimo que te vas a quedar en el año, es que uno de estos, un libro. Un libro. Este es un libro que me repite, a ver cuantas copias me llevan a salir, tanto libro, hasta que uno de los libros. Si me sale un Juno, un Juno, un Juno, un Juno, un Juno, está muy bien. A partir de aquí es ganancia, y este tipo, este tipo nos quiere ayudar a ganar. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. Dos. 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 Deiras. Estaba loose. Estaba... Estaba bien. Estaba bien. Libre y quieta, eh. ¿Que me caas que te salga en libro? Estaba quieta. Le daba... Un libro muy muerdo. Ah, fake Décimo multi El buen ojo Dos Uno Dos ¡Suscríbete al canal! 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 Dando lugar a eso, gracias. Vamos a ver nuestro primero. Salto doble. Salto doble. Bien. Seguimos que estoy a saldar. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí está. Pues creo que sí fue el doble, ¿no? Porque el arreglado está al final. Genial. Va. Me voy, me voy. Me voy contento. Tres astas. Una carta. Pero con esa carta nos evitamos a tirar en este banner. Que puede por sí. ¿Cuánto tiene? 1%. No, 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 está bien, está bien. Nos evitamos tirar en este banner. Perfecto. Mira, aquí está el... Este son 5. Uno de 600. Pero no. Con esto nos hemos ahorrado, gente, 200 tickets. Así que, como ven, algo es tenía. Pero prefiero guardarlos. Y, pues nada. Voy a subir a ir al black hasta un mejor personaje que va a haber de aquí dentro de un tiempo. Y un lynch. Ni alítico, gente. Vamos. Joder. Qué bueno que ya tengo materiales y todo para mejorarlo. Y, pues, espero que... Tengan también muy buena suerte. Como digo, yo por lo menos quería una copia aparte del asegurado y el libro. Espero que también tenga la suerte y que les vaya genial, gente. Lo mejor arco a subirlo porque este tipo vaya si merece la pena.